Pero siguiendo la programación, ya tenemos un contacto a una nueva amiga, me gustaría presentarla así, Ana Pimentel. ¿La presentas, María, vos, que sos nuestra locutora? Sí, cómo no, y está en comunicación, va a charlar con nosotras Ana Pimentel, de la comunidad de Plotier, integra el grupo de católicos que rechazaron el DNU, el último DNU del presidente. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por considerarme una nueva amiga, me encantó. Bueno, es un placer para nosotros y es una alegría, sí, poder, de los breves momentos en que hemos estado conversando, verdaderamente he sentido muy cercana. Ana, y bueno, para avanzar con el motivo de la consulta que te hacemos, vos, junto con un grupo de laicos de todo el país, han firmado un documento, han presentado un documento rechazando, y este DNU, me gustaría que lo explicaras, que lo presentaras ante nuestra audiencia. Bien, muy bien, y me encanta el título también del programa, ¿no?, que el amor es más fuerte, y es así. Sí, en realidad acá en Neuquén, Plotier queda en Neuquén, en la provincia de Neuquén, surgió en un grupo pequeño, bueno, la necesidad de decir algo desde Neuquén, de no quedarnos callados frente a, bueno, a estas medidas extremadamente sacadas de contexto, ¿no?, en una democracia, de este señor Milley. Y, bueno, surgió de hacer un texto, de empezar a difundirlo ante todos los amigos que venimos transitando hace más de 40 años en esta querida provincia, y acompañados todos por pastores, digamos, como don Jaime de Neuquén, que fue el primero, el primer obispo de esta diócesis, y que, bueno, fue dejando una huella profunda, ¿no?, que caló profundo en muchos de los que estamos acá, no digo en todos, ¿no?, pero en muchos, en mucha cantidad. Y, bueno, y eso hizo que escribiéramos lo que salió públicamente, creo que salió en algunos medios, pero más que nada en las redes, ¿no?, en las redes estas alternativas de comunicación, y que nos hizo llegar a muchos lugares del país, digamos. Firmamos algunos, los que pudimos porque queríamos sacarlo el día de Navidad, que para nosotros, los cristianos, los católicos, los creyentes, es, bueno, es un momento de festejo, de alegría, ¿no?, porque para nosotros es el cumpleaños de Jesús, de un gran revolucionario con amor y por la justicia. Entonces decíamos, bueno, tenemos que sacarlo ese día. Y salió ese día con algunas firmas, pero después se siguieron sumando y se siguen sumando. Hay un listado inmenso para seguir agregando, desde Ushuaia hasta Misiones, pasando por todos lados, y dentro de nuestra provincia también por muchos grupos, no solo grupos cristianos, sino grupos de asociaciones, artistas, deportistas, docentes, bueno, de todo, digamos, que se fue sumando a esta expresión de pueblo, ¿no?, porque somos parte del pueblo. Y bueno, y aparte, sabiendo que lo que es Neuquén para el resto del país también, un poco por la trayectoria que nos fue, bueno, que nos fue regalando don Jaime, ¿no?, esta posibilidad de ser un poco así y tirarnos a la pileta y nadar, como decía él. Gran ejemplo, gran ejemplo el de Jaime de Nevares, sin duda. Y estaba viendo que en el documento ustedes citan una frase donde Jaime de Nevares precisamente expresa una alarma ante la desmesurada extensión de los poderes presidenciales que hacen tenue la división de poderes, ¿no? Bueno, y esa frase, en ese momento, como convencional constituyente, que, bueno, está renunciando a su banca de convencional constituyente para no avalar esa reforma en la que él consideraba perniciosa, ¿no? Cuánta razón tenía y pensar ahora, con el correr de este tiempo, y cómo han utilizado las herramientas que la Constitución le da, pero además las han desvirtuado. Además, no solamente las han utilizado, sino que las usan mal. Esto es aún peor, ¿no?, que el panorama que tenía frente así don Jaime de Nevares. Algunas de las consideraciones del documento hacen referencia también al documento de Puebla, ¿no?, y hablan de los perniciosos de la economía de mercado. ¿Lo querés comentar, Ana? Sí, 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 acá justamente tomamos uno de los puntos de un documento que de Puebla, donde estuvieron reunidos muchísimos católicos, obispos, y una de las cosas que dice es esta, la economía de mercado libre, en su expresión más rígida, aún vigente como sistema en nuestro continente, y legitimada por ciertas ideologías liberales, ha presentado la distancia entre ricos y pobres, por anteponer el capital al trabajo, lo económico a lo social. Esto para nosotros es, digamos, es terrible, o sea, todo es terrible, ¿no? Todo lo que se va a plantear y lo que se viene planteando es terrible. Pero justamente por eso no podemos dejar de denunciarlo, digamos. Esto es un comunicado denuncia, digamos. Así lo tiene que tomar Miley y ojalá darse cuenta que se equivocó, digamos, porque sería lo más lógico, ¿no? Que una persona que ocupa un lugar tan relevante para un pueblo en democracia sienta que se equivocó. O sea, porque ahora empiezan a salir y van a empezar a salir muchísimas expresiones, digamos, del pueblo de diferente manera, de diferente manera y con total derecho, porque cada uno lo hace desde el lugar que le toca, que ha aprendido, con la historia que tiene atrás. Entonces también eso es respetable. Y bueno, y esto es muy grave, es muy grave. Y como en Puebla después han salido documentos, para nombrarse algo más, la carta del Papa Francisco, la Fratelli Tutti, que habla de la fraternidad y la amistad social, ¿no? Ahí es muy claro. Hay un punto que habla del tema del liberalismo, del mercado, ¿no? Que dice que el mercado solo no resuelve todo. Aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. O sea, es volver como a decir, la dignidad humana, el centro de la preocupación de un pueblo tiene que ser el pueblo, la gente, la dignidad de esa gente. Con estos sistemas liberales y que lo central es el mercado y que hagan negocio los que más tienen, que vengan de afuera, que hagan lo que quieran, porque eso es. Es terrible. Es terrible. Nos va a llevar a un caos muy fuerte, ¿no? Yo hoy escuchaba a la mañana, al mediodía, a un programa de ustedes, el anterior, muy interesante, una chica ecuatoriana, creo que se llama Mónica, que hablaba, bueno, de la experiencia de ellas. Ella está como migrante en España, ¿no? Y hablaba de, bueno, de todo esto, ¿no? De todo esto que nos pasa a nosotros como argentinos, les está pasando a ellos como, ella se acompaña a los europeos. O sea, como que se está repitiendo en muchos lugares de nuestra humanidad y eso es alarmante, digamos, ¿no? Es como que en lugar de evolucionar, estamos involucionando. Nos hacen involucionar, ¿no? Gracias a Dios hay resistencia. Afortunadamente, sí. Y es un fenómeno mundial que comienza a generar reacción, pero a un durísimo costo, ¿no? Porque viene la represión detrás, pero los pueblos no pueden dejar de alzar la cabeza para defender su dignidad. Ana, mi compañera Mariela Bonagota, también quería hacerte una pregunta en este diálogo, en esta charla que nos damos entre todos en El Amor es Más Fuerte. Mariela. Vale. Sí, sí, recordando que hablamos con Ana Pimentel de la comunidad de Plotier y que esto queda en Neuquén, ¿no? Yo lo que quería consultarte es en relación a la comunidad y particularmente al grupo que ustedes integran de católicos, más o menos para que nos cuentes, a veces, bueno, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires y lamentablemente a veces conocemos muy poco de lo que pasa en otras ciudades, pero, bueno, nos repercute tanto como a nosotros, ¿no? Acá también salimos a las calles y a veces también vemos por televisión, que es lo único que pasa. Pero, bueno, un poco que nos cuentes de, como te digo, de tu comunidad y de tu grupo, ¿no? Cómo es y, bueno, obviamente que les dolió tantos como a nosotros. Sí, sí, Mariela, yo creo que se repite, es muy, muy similar, pero, bueno, con esta carga que tenemos, si se quiere carga, pero es favorable, ¿no?, de la coerción, en Buenos Aires también, en Buenos Aires también, no es solo acá, pero digo, en este grupo, por lo menos como nació, porque no te puedo hablar por otros, digamos, ¿no?, pero nació porque hay una conciencia democrática, no hay olvido, hay memoria. Muchas de las personas que firmaron este documento, ya te digo, son personas que tienen una trayectoria en diferentes ámbitos, Entonces, lo que nos movió fue esto, ¿no?, la memoria, pero también las consecuencias ya que te están dando, o sea, la gente está triste, está triste, está desesperada, mucha gente está desesperada porque tenía lo mínimo, tenía lo mínimo para sobrevivir y ya sabe que se lo van a sacar, o gran parte. Entonces, digamos, estamos así, hay situación, digamos, acá en Neuquén hay situaciones de pobreza, hay situaciones de gente en la calle también, somos menos cantidad, entonces pareciera que es menor, pero en proporción es lo mismo que en cualquier otro lugar del país, digamos, ¿no? Está pasando lo mismo. Entonces, bueno, a la vez que surjan estas reflexiones y las acciones concretas, ¿no?, de salir a la calle y empezar a recrear la solidaridad, las alternativas, ¿no? Esto, bueno, nos va a fortalecer, sin duda que nos va a fortalecer, pero corremos el riesgo, porque este viene con todo este sistema, de que nos quieran meter en el individualismo y salvate vos, y bueno, ¿qué va a ser el otro? y por algo será o no pudo o no puedo, pues empezamos como a echar pañitos fríos, ¿no?, para que no nos duela tanto, pero cuando hay conciencia y compromiso, no te puede dejar de doler, y hay que salir, y hay que ser estratégico también, tampoco salir a que nos piden abajo de un plumazo, digamos, ¿no? Me parece que eso ya también lo vivimos y fue muy triste, y no es que salieron así nomás tampoco, pero digo, esto nos tiene que ayudar, ojalá, ojalá, a evolucionar un poquito más como pueblo en democracia, ¿no? Y bueno, y la solidaridad va a ser lo fundamental, por el amor al otro, ¿no?, por el amor al otro. El amor es más fuerte si somos muchos amándonos y quetándonos, y sabiendo cuando tenemos que ayudar al otro, y a veces dejando lo nuestro. Y muchas veces dejando lo propio y compartiendo lo propio con el que tiene un poquito menos para estar todos juntos, ¿no?, y poder vivir bien, ¿no?, vivir mejor. No podemos aceptar que haya algunos que no tengan nada, ¿no?, y que estén sufriendo tanto. Frente al cinismo de algunas declaraciones que están sugiriendo, algunos comunicadores están sugiriendo que podríamos, que las familias podrían comer una vez por día, durante el día, ¿no?, una vez por día, y los niños recomiendan que coman a la noche esa única comida, ya que para dormir más tranquilos, ¿no?, es cínico, es vergonzoso y cínico, e indignante, pero ¿sabes? que pensaba el camino de don Jaime de Nevares. Mi compañera Mariela te preguntaba por tu comunidad, y yo, a raíz de lo que estuvimos conversando, vos me has comentado que lo conociste de chica a don Jaime, entonces, sé que en nuestra audiencia tenemos muchos católicos, católicos practicantes, y un mensaje, entonces, el mensaje que les dio a tu comunidad de Neuquén, don Jaime de Nevares. Bien. Que lo puedas expresar. Cómo no, cómo no, sería larguísimo si te cuento desde cuándo lo conocí, pero bueno, en el año 1975 yo personalmente lo pude conocer, tenía 13 años, por mi padre Eduardo que lo vino a ver para que don Jaime fuera presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que venía la dictadura, así que ahí lo conocí, y después pasaron los años y me vine a vivir a Neuquén, y ahí pude estar metida desde la Pastoral de Migraciones con el apoyo de él y aprendiendo un montón. Pero el mensaje de don Jaime desde que yo lo conozco siempre fue que adelante de tal acción esté él que está involucrado en esa acción, por ejemplo, ¿no? Cuando los docentes peleaban, bueno, acá el sindicato de docentes se armó y don Jaime apoyó a que se armara. cada pastoral desde la Iglesia que trataba un tema, los migrantes, bueno, tenía que haber migrantes, tenía que haber chilenos, traguayos, bolivianos, los que fueran en ese momento. Ahora es muy común la diversidad. La Pastoral Aborigen tenía que haber gente del pueblo originario en las pastorales. O sea, don Jaime siempre nos dio este mensaje, ¿no? Tiene que estar el protagonista y desde él, desde él sumarnos al resto que no fuéramos protagonistas en ese campo y ayudar, ¿no? Siempre fue así, nunca estuvo adelante o atrás nuestro, siempre estuvo al lado. Yo, en el flyer que ustedes pusieron, hay una fría muy linda de don Jaime que está con Inés Rani, una madre de Plaza de Mayo de acá de Neuquén que todavía la tenemos viva. Atrás está César Gutiérrez, un trabajador de la construcción, papá de familia, un militante tremendo. Y abajito, al ladito de él hay niños, yo no sé quién es ese niño, pero digo, don Jaime estaba así, siempre al lado, ¿no? Y eso es lo lindo también, que no sólo por haber sido un pastor, un obispo de la Iglesia Católica, él era hombre, era don Jaime, y por eso le decíamos don Jaime, no había que decirle monseñor, no, o sea, era todo un trato muy llano, muy hermano, muy fraterno, muy cercano, eso que ayudaba, digamos, a vivenciar, a fortalecer todo lo que uno hacía con ese acompañamiento fuerte de él, no sé cómo decirte, ¿no? y mirá vos, hago esta relación, el lema episcopal, viste que cuando los obispos son nombrados, eligen un lema y después lo ponen presidiendo la catedral donde están, y el lema de don Jaime fue el amor de Cristo nos apura, fíjate qué actual, y yo lo relacionaba, ¿no? con el amor es más fuerte, lo relacionaba con lo que hablaba hoy Mónica Ollarte, esta ecuatoriana, ¿no? que decía que desde el amor se genera la lucha para la justicia verdadera y que el amor puede cruzar el charco, fue lo último que dijo que me encantó, que no tiene límites cuando hay verdadero amor por el otro, ¿no? por el otro, por mi prójimo, por el que, en todo caso, por el que está peor, ¿no? Así que, no sé, este me parece que sería como como un mensaje que nos daría don Jaime, ¿no? hoy, y otro más y cortito y muy simpático, él tenía muchas frases simpáticas, pero esta, ¿no? Si queremos llegar a la otra orilla, rememos todos juntos, no nos demos con los remos, eso también es muy importante para revisar no solo este gobierno, sino todos nosotros, digamos, ¿no? Tratar de sumar, tratar de ver hasta dónde podemos sumar, obviamente, sin vender la dignidad, pero que no nos demos con los palos, porque si no, entre el mismo pueblo, digamos, ¿no? Ha dividido al pueblo, eso ha dividido al pueblo. Excelente, Ana, te agradecemos mucho este contacto y nos va a gustar volver a llamarte, nos comentaste para cerrar que este documento lo ha firmado, bueno, primero, la comunidad original que es Neuquén, alguna gente de Buenos Aires y en todo el país ya está sumando, así que ha aumentado, ha crecido muchísimo la adhesión. que le dan un saludo o hacer un mensaje. Sí, agradecer obviamente, creo que nos tenemos que agradecer mucho a mente todos, seguir haciendo esto tiene que ver con hacer público a través de los medios que podamos, alternativos, que estamos vivos, que la vamos a pelear con dignidad, sin violencia, con mucho amor, desde la ternura, también como decía Mónica hoy, porque no hay otra manera, no hay otra manera, así que agradecer a ustedes. Quiera acceder a ese documento, ¿dónde lo se los puedo mandar, se los puedo mandar a ustedes, al WhatsApp que tengo de contacto de ustedes, se los mando tal cual está con todas las firmas. Hola Ana, no sé si te preguntaba, si nuestra audiencia quiere acceder o cualquiera quiere acceder al documento, ¿cómo hace? Ah, se cortó, qué pena, justo, lo estábamos, bueno. Nosotros decimos que lo mandaba por WhatsApp y bueno, nosotras la podemos publicar. Nosotros lo vamos a publicar, de hecho, lo tenemos, quería saber si ellos tenían alguna red que quisieran publicar, pero bueno, la saludaremos entonces a Ana Pimentel, que con ella hablábamos, de Plotier y bueno, nuevamente la volveremos a convocar por lo rico de su vivencia y de su mensaje, María. Ya estamos, ya.